Déjame ver una cosa, dejaste el tabaco hace tres años, ¿no es eso, mi amor? Me estoy echando un piti ahora mismo, Marta, o sea, que fíjate si has acertado. Bueno, no, de vez en cuando, eso no es fumar, hombre. Ya, pero es que es el tercer paquete. Ay, oye. Oye, Marta, oye, ¿me escuchas? Hay problemas técnicos, nada, no te oigo, cariño, nada, nada, no te... Pero he visto que eres un guerrero y que las fuerzas de luz están contigo, así que suerte con ello, adelante. Oye, y enhorabuena, eres una gran persona. Venga, otra noche te conectas, ya hablamos, que no sé qué está pasando. Bueno, 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 qué noche estamos teniendo con la gran Marta de la noche. ¿Quieres tomar el control de tu futuro? Llama y déjate aconsejar por Marta y su equipo de profesionales. Y ojo, ¿eh? Porque próximamente estará con vosotros en Facebook. Muy bien, papis, no me va a salir, no me va. Vamos con la siguiente llamada. Hola, ¿con quién estoy hablando? Hola, hablas con Pistis. Soy una Pistis de la vida, pero totalmente, además. ¿Y qué quieres saber, mi queridísima Pistis? Pues yo soy pelirroja y quería saber si cuando sea vieja, los pelos de abajo, los pelos del coño, vamos. Siempre he tenido la duda. ¿Se van a poner blancos o se quedan como ahora? ¿Ya está? ¿Esa es tu única pregunta? No, no, no. Tengo más. También quiero saber si de mayor voy a estar tan gorda como tú. Yo no como mucho, pero tú sí. Comes como un cerdo. Y me da un poco de asco verte comer. No quiero acabar como tú. Ya. ¿Y cómo quieres acabar, cariño? Pues no lo sé, pero como tú no. Bueno, vamos a verlo. Aquí veo que si dejaras de emborracharte con tus amigas, hicieras algo con tu vida, igual no acabes como yo. A lo mejor si cortas la negatividad que hay en mí me aclaro un poco, ¿no? No creo que eso funcione contigo, ¿eh? Tu caso es más complicado. ¿Ah, sí? ¿Y qué dicen las cartas? Pues las cartas dicen que siempre has hecho lo que te ha dado la gana y que esto para ti y que si te vas de casa y dejas de vivir como una inútil y como una egoísta y como una inmadura, que eres lo que eres. Oye, esto para tus amigas también, que ya las oigo por ahí, que no estás sola, ya veo. Y para tu novio, por si acaso, está por ahí también. Y respecto a tu pregunta anterior, pues ya debes saber que las cortinas siempre van con el felpudo, cariño. Vaya, vaya. Vale. Ya sabes todo, Marta del Amo. Claro que sí, mira. Cualquiera que esté a tu alrededor puede verlo. Es fácil. Me odio, mamá. Solo una pregunta más. Pero sobre tu vida, ¿puedo hacértela? Bueno, sí, venga, rápido. ¿Sabes si vas a ser abuela pronto? Pensaba que ya lo sabías. ¿No te lo han dicho tus cartas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.